Y estas son 4 predicciones sobre los idols del K-Pop que se hicieron realidad. Las predicciones se hacen constantemente sobre los idols del K-Pop y a veces terminan volviéndose realidad. Aquí hay 4 predicciones sobre idols del K-Pop que se hicieron realidad. 1. El actor Goju predice el éxito de IU. IU es uno de los idols del K-Pop más exitosos y el actor Gonju sabía que estaba destinada al éxito al principio de su carrera. En la aparición de Gonju en la serie de video palette de IU, Gonju mencionó que se conocieron hace mucho tiempo. IU recordó su primer encuentro y entre risas dijo que se conocieron el 21 de julio del 2009. Goju compartió que recuerda a IU como una adolescente muy segura y que ella era una estrella en ascenso. Al principio de la carrera de IU, ella no era tan famosa como ahora, pero Gonju sabía que algún día se convertiría en un hombre familiar. Estaba súper energético en ese momento y recuerdo que me divertí mucho en ese entonces. Fue genial como llegué a ver a Gonju. En ese entonces no era un cantante famoso. Es solo cuando me estaba siendo más conocido. Dijiste que te gusta cómo cantaba con la guitarra y dijiste En 10 años te convertirás en una escritora o cantautora famosa. Me lo dijiste como una predicción, así que después de esto vine a escribir muchas canciones y letras también, lo cual fue muy bueno. Definitivamente tienes una intuición. Me dijiste tantas cosas buenas y se hicieron realidad. Así que recuerdo ese momento muy claramente. IU. Gonju fue bastante humilde con esa predicción y dijo que era obvio que IU tendría mucho éxito. 2. El sueño exacto de la madre de J-Hope de BTS Cuando la canción de BTS Dynamite fue nombrada para los premios Grammy 2021, se lanzó un directo para celebrar con los ARMY. En esa transmisión, J-Hope habló sobre un sueño que tuvo su madre. Cuando se anunció la noticia de que BTS estaba nominado para un Grammy, la madre de J-Hope llamó a su hijo para contarle sobre un sueño que tenía. Ella le dijo que soñó dos veces con un águila volando y posándose sobre su cabeza. La madre de J-Hope hizo interpretar el sueño y le dijeron que era un sueño afortunado. Aaron luego señaló que las águilas son un símbolo de los Estados Unidos, donde ocurren los premios Grammy. El águila calva ha sido el ave nacional del país desde 1782. 3. Stray Kids In. Prediciendo su carrera. En una transmisión en vivo, In The Stray Kids habló sobre cómo predijo su carrera incluso antes de ser un aprendiz. In compartió que en 2013 no estaba interesado en cantar o bailar y no tenía deseos de convertirse en un idol. In, sin embargo, un día tuvo un sueño en el que se encontró cantando y bailando en un lugar desconocido. In pensó para sí mismo, ¿dónde estoy y por qué estoy bailando? In no pensó mucho en este sueño hasta 3 años después, ya que este sueño resultó ser su audición para JYP Entertainment, la agencia de Stray Kids. En la misma escena, el sueño era entrar a JYP y aprender a bailar. Entonces eso fue realmente asombroso para mí, dijo In. 4. Suga de BTS predice su nominación al Grammy Suga de BTS es conocido por sus predicciones precisas y una vez predijo su nominación al Grammy y también es conocido como Minstradamus. En una entrevista en 2018, se le preguntó a BTS cuál era el siguiente paso para ellos y Suga tímidamente dijo un Grammy. Esto terminó volviéndose realidad ya que la canción de BTS Dynamite fue nominada a la mejor interpretación de Duo Grupo Pop para los Grammy 2021. Si bien BTS no ganó los Grammy, todavía estaban extremadamente orgullosos de BTS y los miembros mantuvieron la cabeza en alto y pensaron positivamente. BTS también compartió que les gustaría ganar un premio Grammy en el futuro.